Hey, ¿cómo están todos? Yo soy César Huesca, sean bienvenidos a un video más para Gear Science. Ya es viernes de Gear Science y he venido hablando en los últimos videos de componentes electrónicos diversos que hacen funcionar a nuestras guitarras eléctricas. Hoy no va a ser la excepción, hoy voy a tocar otra parte interesante de todo este campo semántico de pieses y sillas eléctricas. Y bien, tu guitarra cuenta con perillas, ¿ok? Puede ser una, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro perillas o incluso pueden llegar a ser más de cuatro en caso de que tengas una guitarra modificada o una guitarra de especialidad. Estas perillas son los potenciómetros, así que el día de hoy hablemos de potenciómetros, cómo funcionan, cuáles podemos encontrar disponibles y si es rigurosamente necesario cambiarlos. Es bien sabido que hay mucha gente que tiende a comprar o tiene el hábito de comprar una guitarra nueva y inmediatamente la abre, le bota los electrónicos y se los cambia. Pero, ¿qué tan acertado realmente es hacerlo? Empezaría por decir que si bien es cierto que hay potenciómetros de diferentes calidades, no quiere decir que el cambiarle los potenciómetros a tu guitarra va a mejorar el sonido. Por lo que vamos a decir que tienes un instrumento de entre 300 y 500 dólares. Un instrumento dentro de ese rango de precio normalmente de fábrica ya trae potenciómetros de calidad decente, por lo que no sería como estrictamente necesario cambiarlos una vez que la sacas de la tienda y la llevas a tu casa. Partamos entonces de esto. Si te gusta cómo se sienten los potenciómetros de tu guitarra, te gusta cómo responden, te gusta cómo suena y te gusta en general el desempeño de esa guitarra, no le cambies absolutamente nada. No cambien piezas nada más por cambiarlas o porque a lo mejor por ahí Romualdo Baisatriani Metal Guitar en un foro o en un grupo de Facebook así se los dijo. Bueno, pero no se enoje. ¡Sí me enojo! Algunas marcas de potenciómetros comúnmente utilizadas entre varios lauderos alrededor del mundo son CTS, Alfa, Bornes, Weber, etc. También los podemos encontrar en marcas más familiares como Seymour Duncan, Fender, Gibson, Di Marcio, Ernie Ball. Comúnmente se encontrarán con los valores 250K, 500K y 1M. La letra K se entiende por kilo ohms, que es una unidad de medición de la resistencia eléctrica. La M, en el caso del 1M, se entiende por 1 mega ohm. Ahora, un potenciómetro de 1 mega ohm normalmente se le va a encontrar en un bajo, por ejemplo. O si es una guitarra, comúnmente se le va a encontrar en una guitarra Jazzmaster. Fuera de este tipo de guitarra, la mayoría de ellas, en su gran parte, van a traer pots de 250K o de 500K, no más arriba de eso. Ahora, ¿hay una mejor marca de potenciómetros que alguna otra? Realmente no. Todos los potenciómetros hacen lo mismo, todos funcionan para lo mismo, funcionan bajo el mismo principio. Son resistencias variables, simplemente. Sin embargo, una diferencia que posiblemente sí se llegue a notar entre potenciómetros de diferentes marcas es la tolerancia. Es decir, puedes tener un potenciómetro de cierta marca de 500K, pero ya que lo mides con un multímetro resulta que realmente tienes 410K o algo por ahí. Eso sí puede afectar al sonido, no siempre, pero puede pasar. La otra cosa que también puede llegar a variar entre marca y marca es el taper o el barrido del potenciómetro. ¿Qué tan inmediato o retardado es el efecto a la hora de bajarlo o a la hora de subirlo? ¿Cómo es esa sensación o esa transición? Si es muy inmediata o si es más suave. Aquí es donde entran justo los dos tipos de taper o de barrido que tienen los potenciómetros, que pueden ser lineales, identificados con la letra B, o logarítmicos o de audio, también se les llama así, identificados con la letra A. La guitarra que actualmente tienen probablemente traiga potenciómetros tipo B o potenciómetros tipo A, o puede que traiga de los dos, puede que traiga un B en el volumen y un A en el tono, eso es común. Esto va a depender mucho de la marca de la guitarra, del modelo y del año de fabricación. Más adelante ya les diré cuál es exactamente esa diferencia entre un tipo A y un tipo B. Pues bien, amigos, amigas, vamos a ver qué es un potenciómetro, cómo funciona, cómo está compuesto. En este gráfico se muestra el interior de un potenciómetro. ¿De qué está compuesto? Está compuesto de esta franja circular, color negra, que es la resistencia. Cuando hablamos de 250K o de 500K, nos referimos a esta resistencia, que normalmente está fabricada de algún material como el carbón, por ejemplo. Esta patita roja que tenemos de este lado es el, bueno, aquí lo dice el wiper, que vamos a traducirlo como si fuera una especie de escobita, ¿no? Que mediante el giro del potenciómetro va a barrer de aquí hacia acá y viceversa, de aquí hacia acá. Podemos ver aquí L1, L2 y L3, ¿sí? L1 corresponde a la, digamos, a la terminal de entrada de la señal. Es decir, el selector de pastillas va conectado a esta cosa, a L1. La señal de las pastillas llega entonces a L1, que es la entrada. L2 viene siendo la salida del potenciómetro y L3, en este caso, tendría que ir a tierra. Al decir que tiene que ir a tierra, me refiero a que, observen esta parte, esa patita se tiene que doblar hacia atrás y soldarse en el casco del potenciómetro. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que a la hora de barrer, ¿sí? El potenciómetro de L1 hacia L3 vaya viendo una atenuación de la señal. Es decir, se vaya mandando la señal hacia tierra cada vez más, variando la resistencia en ese sentido. Queremos menos señal. Y al revés, si queremos abrir la señal, queremos que nuestras pastillas se escuchen más fuerte o más claramente, nos vamos en este sentido y entonces estamos obteniendo menos señal mandada a tierra y más señal que está llegando por L1. L2 es la salida. Por ahí va a salir esa cantidad de señal que estemos dejando pasar. Ahora, ojo con esto. La resistencia entre L1 y L3, que puede ser 250, 500 o 1 mega, esa resistencia no va a variar. Siempre va a ser la misma. Lo que va a variar a la hora de mover el potenciómetro es la resistencia entre L1, L2 y la resistencia entre L2 y L3. Ahora, ya entendiendo esto, podemos decir que al ir girando en este sentido, ¿sí? En el sentido de las manecillas del reloj, va a haber menos resistencia entre L2 y L3 y más resistencia entre L1 y L2. Y yéndonos en reversa, si giramos el potenciómetro en sentido contrario, entonces vamos a ir aumentando resistencia entre L2 y L3 y disminuyendo resistencia entre L2 y L1. Y entonces, en este sentido, en sentido contrario, las manecillas del reloj tenemos menos atenuación y en sentido de las manecillas del reloj, hacia acá, tenemos más atenuación. A mayor atenuación, menor contenido audible de las pastillas. A menor atenuación, contenido audible de las pastillas más alto, más presente. Es por eso que tenemos que soldar lo que les decía hace un rato, tenemos que soldar la patita número 3 al casco del potenciómetro para que ahí haya tierra. O sea, si no hiciéramos eso, el potenciómetro prácticamente no atenuaría absolutamente nada porque no estás mandando ninguna señal a tierra. Quedaría abierto todo el tiempo. Bien, ahora esto es un potenciómetro real. Aquí tenemos la resistencia. Aquí tenemos L1, que es la entrada. Tenemos L2, que es la salida, que está también conformada por todo este aro de aquí. Y tenemos L3, que va soldada a tierra. El wiper, como dice en el otro gráfico, o la pieza que va a variar esa resistencia, son estas dos cositas doradas de aquí. Al hacer fricción con la pista de carbón que tenemos aquí. Y es aquí donde quisiera yo mencionar por qué se utilizan normalmente potenciómetros de 250K para pastillas single coil y por qué se utilizan los de 500K para humbockers. Ojo, eso no es una regla. Es lo que comúnmente se hace, pero vaya, no es obligatorio. Hay gente que usa potenciómetros de 500K con pastillas de una sola bobina. Normalmente una pastilla de una sola bobina ya cuenta naturalmente con mucho brillo. Ya son pastillas bastante cristalinas, bastante agudas. Entonces, es lógico que queramos a lo mejor atenuar un poco esos agudos con un potenciómetro de 250K. Efectivamente, lo que hace el 250K en este caso es cortar un poquito de ese contenido de frecuencias agudas en ese tipo de pastillas. Por el otro lado, uno de 500K va a permitir que una pastilla de doble bobina o una humbocker pueda entregar el máximo de contenido de frecuencias agudas que ya tiene. Pero vuelvo a lo mismo. Hay quien le gusta utilizar en sus humbockers potenciómetros de 250K y no tiene ningún problema. Ahora, probablemente me vayan a preguntar por ahí, bueno, ¿y qué pasa si quiere utilizar un potenciómetro, ya sea de 250K o de 500K, para el tono, para el control de tono? Bueno, pues realmente la única diferencia sería que no es necesario mandar a tierra L3. No hay que soldarla en el casco del potenciómetro. Se puede dejar suelto, se puede dejar libre, sin conectar nada ahí. En L2, que es la salida, normalmente se va a mandar un cable hacia la entrada del pot de volumen. Pero ahí no para la cosa. En L1, de L1 a tierra, puede ser el casco del potenciómetro, se tiene que soldar el capacitor. Capacitor del que hablé o de los que hablé en el video anterior. Si no está soldado ese capacitor, el potenciómetro simplemente no va a hacer nada. Queremos tener soldado ese capacitor del valor que se haya seleccionado. Y ese capacitor lo que va a hacer es atenuar, no volumen. Va a atenuar el contenido de la respuesta de agudos de mis pastillas. Esa es realmente la única diferencia que aplicaría entre el pot de tono y el pot de volumen. Si tienes un pot de 250K, vas a tener un poco ya de atenuación predeterminada en frecuencias agudos. Si tienes un pot de tono de 500K, vas a poder dar paso al contenido máximo de agudos de una pastilla. Elección personal. Cada quien usa cosas diferentes. A mí en lo particular, y creo que en todas mis guitarras, tengo potenciómetros de 500K, tanto en volumen como en tono. Y a lo largo de 20 años, un poco más de 20 años, he trabajado así de maravilla. Ahora, paso a explicar en qué consiste un potenciómetro tipo A y un tipo B. Ya dijimos que el tipo B es el tipo lineal y el tipo A es el logarítmico o el potenciómetro de audio. La respuesta lineal es lo que se esperaría, o sea, que vayas de menos a más o de más a menos. Cada que mueves el potenciómetro o lo dejas seteado en una posición particular. Nada de volumen, 0%, mitad de volumen, 50% y volumen a tope, 100% en una línea recta. Hay guitarras comúnmente que pueden llegar a utilizar potenciómetros lineales o del tipo B para el volumen. Pero no siempre. Hay otras marcas de guitarras que tienden a utilizar logarítmicos en el volumen. Y se dice que para varios es más agradable tener en volumen potenciómetros logarítmicos. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta en esta curva, responde más suave. El lineal va a ser un poco más inmediato. Fíjense aquí, 0%, nada de contenido, y vamos subiéndolo gradualmente hasta llegar aquí. El 50% ya está aquí, no está exactamente a la mitad. Y el resto sigue siendo bastante suave. Sigue subiendo, sigue subiendo, pero no de manera tan abrupta como esto. Vean cómo el barrido entonces resulta ser más amplio en este rango. Donde están todas las líneas punteadas, es más suave, es más amplio. Cosa que no ocurre con el tipo B. El tipo B es más rápido. Otra cosa por funcionalidad que aquí puede aplicar es que si eres un guitarrista que normalmente está variando el volumen en su guitarra todo el tiempo, probablemente te funcione bien un logarítmico. Pero si eres un guitarrista que tiende a tocar la mayor parte del tiempo con el volumen abierto a 10, un lineal te va a quedar bien. Ahora, hablemos del tamaño de los potenciómetros que podemos encontrar. Normalmente va a ser el más pequeño, va a haber uno más grande, va a haber uno del mismo tamaño, más grande, pero ya vieron que este tiene un huequito ahí, ahorita les voy a explicar para qué es. Y vamos a tener el push-pull también, que es como multifunción. O sea, puede bajar o subir volumen o tono, pero además puede añadírsele un montón de funciones adicionales. Ahora, ojo con esto. El hecho de que tu guitarra traiga potenciómetros pequeños, potenciómetros pequeños no es sinónimo de chafa, ni sinónimo de barato. Mucho menos tiene nada que ver con un sonido malo que haya que cambiar. De hecho, muchas guitarras de gama alta traen estos potenciómetros de fábrica, los más pequeños. La ventaja de los pots pequeños, bueno, pues creo que se explica por sí sola. Van a permitir que no ocupen demasiado espacio en la cavidad de electrónicos, si es que la cavidad de electrónicos de tu guitarra es muy reducida. Sin embargo, una desventaja que pudieran tener los potenciómetros pequeños es que, digamos, que el margen de manejo es mucho más sensible. Por lo mismo que la resistencia tiene menos circunferencia, pues el moverlo, hay ajustes finos que son más difíciles de lograr si es que no tienes la habilidad suficiente para manejar meticulosamente el potenciómetro. Ahí paso entonces a los pots más grandes. Un pot más grande, al tener su resistencia mayor circunferencia, entonces no necesitas tanta precisión a la hora de ajustarlo porque te va a permitir ser un poco menos estricto a la hora de ponerlo en la mitad, a la hora de ponerlo en el 6, en el 6 y medio, etcétera, etcétera. En otras palabras, un potenciómetro de los grandes va a ser menos sensible en su proporción de manejo. La desventaja de un potenciómetro de ese tamaño es que, bueno, pues, obviamente puede ocupar demasiado espacio en una cavidad que no sea tan grande. Y aquí al lado tenemos el potenciómetro del mismo tamaño, pero como ya lo había dicho, trae un huequito por ahí. Ese huequito indica que este es un potenciómetro no load, ¿sí? En español sería sin carga. ¿A qué se refiere un potenciómetro con esa opción sin carga o no load? Es que al ponerlo a 10, ¿sí? Después del 10 hay un segurito por ahí, donde puede quedar atorado, literalmente, el potenciómetro, permitiendo que quede eliminado del circuito. No hay ningún tipo de resistencia en ese momento. Es como si tu guitarra no tuviera ese potenciómetro en el circuito. Por esa razón, ese tipo de potenciómetro se usa en algunas guitarras de ciertas marcas para el control de tono. Hay guitarristas que de repente quieren usar el tono, pero de repente quieren anularlo completamente del circuito. No quieres usar uno de estos para el control de volumen porque, pues, obviamente tú quieres bajar el volumen inmediatamente. No quieres primero destrabar el potenciómetro para ya después bajar el volumen. Pues sí, güey, no mames. Y por último paso al siguiente, compadre, aquí que se ve más marciano. Pues es prácticamente la misma cosa. No es diferente en mayor proporción a estos, pero como podemos ver ya trae una cosa más aquí abajo. Es un switch de push-pull que va a permitir que mediante el jalón hacia arriba podamos activar ciertas funciones como convertir una humbucker a single coil, como conectar pastillas en serie o en paralelo, poder hacer tap coil también e incluso poder activar o desactivar un treble bleed. Eso está bueno. Este switch es del tipo DP-DT, que en español sería dos polos, dos tiros, o en inglés lo pueden encontrar como double pole, double throw. Esa onda del DP-DT es la que va a permitir añadir funciones a ese mismo potenciómetro. Puede ser para tono, puede ser para volumen, pero ese switch que trae ahí añadido, bueno, pues va a permitir mayor gama de posibilidades. Ahora, utilicen ese tipo de pots siempre y cuando sea bien necesario para el proyecto de electrónica en la guitarra que ustedes quieran. Si no van a hacer split coil, si no van a hacer tap coil, si no van a conectar series paralelo o lo que sea, no utilicen ese potenciómetro. Estaría de más, sería redundante. Y sugerencia, si van a utilizar o van a necesitar más bien un pot push-pull, procuren que sea aquel de la mayor calidad posible. Los pots, push-pull, chafas, se rompen. Entonces siempre busquen aquellos que sean de la mejor calidad. Van a estar a lo mejor un poquito más caros, pero créanme que va a valer la pena. Pues definitivamente bastante, bastante información de por medio. Yo creo que vale la pena sí valorar si realmente la guitarra que tenemos en este momento la podemos dejar así como está, sin meterle nada de mano a lo electrónico o si realmente lo amerita. Recuerden lo que dije ya en un video anterior. O sea, a fin de cuentas simplemente son componentes electrónicos. No son artilugios de magia ni nada de eso. Aquí se trata de experimentar y de investigar lo que hace cada cosa. Y ya con todos los datos adquiridos, pues tú ya poder decidir ¿vale la pena cambiarle la electrónica a mi guitarra o mejor así se la dejo? Por ejemplo, hay cosas sugeridas, ¿no? Como lo mencionaba yo hace un rato, de cómo es que se sugiere utilizar pots de 250K para pastillas single coil y pots de 500K para pastillas humbockers. Sin embargo, eso es lo que comúnmente se hace, pero no es una regla que tenga que aplicar para todos. Siempre dejen que sus oídos tengan la última palabra y así no se van a equivocar. Comenten abajo, por ejemplo, qué aplican ustedes, ¿no? Qué beneficios han visto en ciertos potenciómetros, en ciertos componentes, etcétera, etcétera. Suscríbanse a mi canal activando las notificaciones. Si quieren saber más sobre mi música y colaboraciones, chequen la descripción del video. Vienen links a plataformas digitales y a mis redes sociales. También viene un link a Patreon por si quieren tener acceso a contenido adicional desde 5 dólares al mes. Y nos vemos la siguiente semana en un video más para Gear Science. Hasta la próxima. ¡Gracias!